Si lo nuestro no está bien Sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien Así sea por un par de horas Por un par de horas a sola My Bahía Somos amantes inocentes de lo que estamos sintiendo Que tengamos un secreto y que nadie sepa de eso Lo hace más interesante Lo sé, apaga el celular que nadie nos moleste Donde nadie nos encuentre voy a llevarte Amantes Aunque pertenecemos a camas diferentes Aunque juzgue la gente Somos amantes Aunque pertenecemos a camas diferentes Ya no importa la gente Si lo nuestro no está bien Sin querer uno se enamora Sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien Así sea por un par de horas Por un par de horas a sola Él llena mis tardes grises Y el corazón ya lo contradice Y si le pido que sea mi nena Poder para siempre tenerla Sabes que quiero Sabes que quiero pero El destino nos volvió Amantes Amantes Aunque pertenecemos a camas diferentes Si lo nuestro no está bien Si lo nuestro no está bien Sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien Así sea por un par de horas a sola Si lo nuestro no está bien Si lo nuestro no está bien Si lo nuestro no está bien Sin querer uno se enamora Sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien Sabes que la paso bien Así sea por un par de horas a sola Aunque sea solo por una sola Crazy, 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 bye bye River the one job Euch it's the one job The original team Le�� With the weld Doctor Filet Wolf rapper Amantes, aunque pertenecemos a camas diferentes Aunque juzgue la gente Somos amantes, aunque pertenecemos a camas diferentes Ya no importa la gente